achieve that. Gracias. Muy buenas tardes, colegas. Soy Susana Deanda, su servidora con el Centro Comunitario por el Agua, una organización que aboga para asegurar que todo californiano tenga acceso a agua limpia, sana y económica. Estamos aquí porque hace 10 años, hace 10 años pasamos el derecho humano al agua limpia en California y estamos otra vez presentes porque ese sueño aún no es una realidad. Y estamos aquí para recordar a los legisladores, dos de los tres estuvieron aquí directamente hablando de las propuestas, pero estamos aquí para asegurar que las tres propuestas pasen y que los legisladores prioricen el derecho al agua limpia en California. Más de un millón de californianos a diario somos expuestos a agua contaminada que nos pueden enfermar. Muchas familias tienen que pagar doble por el agua, por un bill muy alto y agua tóxica que nos pueden enfermar. Y tenemos el constante estrés de asegurar que nuestros hijos no beban el agua que usan para lavarse los dientes porque se pueden enfermar. Esa realidad nadie la tiene que vivir. Por eso tenemos que pasar estas legislaciones. Si ustedes también están de acuerdo con nosotros que agua limpia es un derecho humano y todo ser humano necesita agua limpia para sobrevivir, esta es tu batalla. Únete a pasar estas legislaciones. Así podemos asegurar que en California todo californiano pueda levantarse sin el temor de enfermarse y tomar agua de la llave y pagar por una tarifa justa. Gracias por estar aquí. Adelante pueblo. ¿Se puede? Gracias. This concludes our rally. We have one on one interviews and more of our members are going to be speaking. So please stay here. Thank you. Gracias. Agua limpia. Ya, ya, ya. Gracias. Agua limpia. Ya, ya, ya. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer círculo y Eric, ¿Puede venir al auditorio, por favor? Agua limpia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos todos? ¡Bien! Estamos aquí para asegurar que la voz del pueblo sea escuchada y sea contada. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer unos, como dicen en inglés, chants, unos cantos, y voy a asegurar que las veremos bien. Vamos a empezar, voy a decir que queremos, cuando, y para la segunda no nos confundimos, voy a decir de nuevo que queremos, y esta vez va a ser agua económica. Y cuando diga después, ¿cuándo? ¿Qué queremos? ¿Ahora? ¿Qué queremos? ¿Ahora económica? ¿Cuándo? 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 ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? Muy bien, muy bien Vamos a hacer otro canto Aquí estamos y no nos vamos Nos regresamos Aquí estamos y no nos vamos Y si nos echan